¡Suscríbete al canal! Porque en Valles primero la familia y pues ya generó una polémica tremenda en las redes sociales porque ahí salieron unos mensajitos donde supuestos coordinadores están diciéndole a la gente que tiene que ir porque si no les van a quitar sus despensas o ya no les van a dar sus despensas. No se sabe realmente la historia de esos mensajes, es hoy en la tarde, pero la verdad es que analizando todo esto, la neta qué necesidad tenían de hacer este tipo de eventos. Las ansias de seguir sirviendo desinteresadamente al pueblo y darle continuidad a ese eslogan que tanto derrama nos ha dejado en Valles que se llama Primero la familia. Envidioso porque nadie votó por ti, pero bueno. No, sí, mil setecientos, güey. Sí, ni en tu cuadra votaron por ti, güey. Pero bueno, fíjate, déjenme les platico, amigos del auditorio, están un grupo de chavos entusiastas. Bueno, mándale tú el saludo, ¿no? Que le están mandando al que se levanta tarde, ¿no? Al que se levanta tarde. Al que se levanta tarde tiene un saludo aquí en la cabina de transmisiones, pero yo no me atrevo a decir de parte de quién. De parte de quién. Porque vamos a pasar a las cosas importantes. Así es. Santi Alarcón, Cervantes, nos visita hoy y nos va a platicar en qué consiste esta actividad en pro de reconstruir el tejido social. Santi, pláticanos en qué consiste esta actividad que están haciendo un grupo de chavos, de dónde son, cuántos son, y para qué están haciendo este movimiento de conciencia social. Hola, buenas. Pues, primero que nada, me presento. Mi nombre es Santiago Alarcón. Y más que nada, muchas gracias por tenerme el día de hoy para poder que este mensaje llegue a muchísimas gentes. Bueno, primero que nada, nosotros somos los rayos del sol. Iluminamos con energía, amor y esperanza el universo. Somos un grupo de 19 personas, que más que grupo me gustaría llamarles mi familia, ya que, pues, como muchos ya sabrán, la familia no se trata de sangre, sino de lealtad y saber que estarán uno para el otro. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos, en qué consiste, sería apoyar a los más necesitados. En esta vez, nuestro proyecto es apoyar a un anexo, Pirámide de una Nueva Esperanza. Y estamos haciendo boteos, rifas, y ya tenemos varios proyectos. El primero que quiero invitar a todos, sería este 22 de julio, el próximo mes, al Gran Salón. Y vamos a hacer un acermés muy bonito, con música, con mucha comida. Va a haber hasta un payaso. Va a haber muchas sorpresas para los niños. Entonces van a llevar a un candidato, ¿no? No, entiende. ¿Ah, no? ¿No es ese payaso? ¿Es otro? Porque, a ver, escucha a Santi. Sí, sí, Santi. Perdón por la interrupción. A ver, a ver. Y, pues, va a ser muy bonito para que vayan todos, es familiar, y todo lo que se recaude va a ser directito para la anexo. A ver, ¿este anexo ya existe o apenas se va a creer? Ya, ya existe. O sea, ya funciona. Ya. ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde está ubicado? A ver, Santi. Explícanos. Tú síguenos explicando, porque el tiempo en radio nos apreme. Bueno, la dirección es en la carretera Valle Estampico, Colonia Real Campestre, entre Calles Aries y Tauro. Pues, es un anexo, pero es bonita la historia, ya que el dueño salió también de un anexo, y, pues, tuvo muchas experiencias muy bonitas, que cuando salió, entonces él decidió en su propio terreno hacer uno, pero, lamentablemente, no está muy... Equipado, no tiene estructura, le falta espacios donde puedan llevar a cabo el proceso de rehabilitación. ¿Y cuánta gente hay ahorita ahí, en ese anexo? Ahorita hay más de... ahorita hay 12. 12 personas, ok. 12 que viven ahí. Imagínate, estos centros, lo que implica de infraestructura, ¿no? Sí, claro. Imagínate ahorita, en esta época tan fuerte de calor, estar ahí 12 personas asesinadas. Y luego, pues, son 12 personas y solo tienen tres colchones. Entonces, ¿cómo la...? ¿Y cómo surge esta idea de este grupo de rayito de sol? ¿Rayo de sol o rayito? Rayos de sol. Rayos de sol, rayos de sol. ¿Cómo surge? Pues, primero que nada, surgió ya que, así como la familia que somos, pues, tuvimos muchas ideas y vimos a gente y aprendimos, más que nada, que hay que dar, ¿no? O sea, somos una familia muy... Unida. Exacto. Y nos encanta apoyar. Este... ¿Cómo surge la iniciativa? ¿Por qué de pronto la forman? ¿O cuál es la historia de ustedes? ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? A ver. ¿A quién? Ven y platícanos, Ingrid. A ver, Ingrid, platícanos, Ingrid. Ya vengo de mi tótera y yo también, ¿verdad? No, no, no se te da mucho. Ni se me da mucho. No se te da, a ver. Pues, bueno, la idea surgió porque somos, pues, un grupo de amigos que estamos buscando hacer un cambio importante y dejar una huella en, pues, en la sociedad, ¿no? Este, nosotros buscamos varios lugares para apoyar, para dejar algo de nosotros, porque hemos aprendido mucho, hemos aprendido a dar, a recibir. Este, nos hemos apoyado y dado la mano uno al otro. Entonces, como familia, como hemos recibido tanto entre nosotros, quisimos regresarlo de una manera muy positiva. Entonces, lo que estamos haciendo es generar conciencia con la gente que nos brinda el apoyo. Obviamente, les decimos para qué es, no nos vamos a quedar nada. Más que nada porque cuando llegamos y conocimos el lugar, vimos la necesidad de muchas personas. Más que nada porque es gratuito. Entonces, hay personas que tienen hijos o que tienen familiares que tienen problemas con el alcohol o con alguna sustancia y no tienen el dinero o la solvencia económica para llevarlo a unas clínicas que son bastante caras. Donde cuestan, así es. Entonces, se me hizo algo muy bonito que el señor dueño de ahí, pues lo hiciera de manera gratuita, nada más que ellos pues viven de la caridad. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es juntar dinero y apoyos de cualquier tipo, ya sea en material o ya sea en lo que ellos gusten, apoyarnos para nosotros dejar, pues apoyar bien a esa institución que la verdad está dejando mucho. Ahorita, les digo, están 12 personas ahí que viven ahí, nada más que viven en una situación. Tenemos las imágenes muy... Muy precarios. Ajá, la verdad no es una manera digna de vivir y pues el baño está junto con la cocina, nada más está revocado, o sea, duermen en el piso, en tres colchones y son bastantes personas con el calor ahorita, imagínense cómo debe ser porque no tienen obviamente clima, no tienen ventiladores. Viven, la verdad, bastante mal, pero pues nosotros por eso fue nuestra iniciativa. Buscamos otros lugares para apoyar, pero esta fue la que más nos llenó. ¿Qué perfil tiene esa gente que está ahí? ¿De qué edades son? De todas las edades, hay muchachos, hay señores, de hecho, cuando nosotros hablamos con ellos y les dijimos que queríamos ayudarlos, nos dijeron que nosotros pues consiguiéramos la manera de apoyarlos con material, con cosas para rediseñar el lugar y darles una estancia digna y que ellos nos iban a ayudar con la mano de obra porque algunos son albañiles. Ya. Entonces, pues estamos haciendo trabajo en conjunto. Nosotros apoyamos con lo que podemos y ellos nos van a, pues sí, nos van a regresar. ¿Cómo pueden ponerse en contacto? ¿A dónde pueden dirigirse la gente que los quiera apoyar? Pues nosotros podemos darles el número de alguno de nuestros compañeros, que es el que está encargado de... Pues sí, él es el que está encargado de recibir apoyo. ¿En el Facebook no tienen al... Sí, tenemos en Instagram, tenemos un perfil que es rayos-de-sol, así aparece en Instagram. En Facebook igual aparece una página que así se llama Rayos de Sol, y pues ahí está como nuestro lema que es iluminando con energía. Ahorita lo inmediato son los colchones, ¿no? Me parece, y unos ventiladores. Lo que sea es bien recibido. La verdad, nosotros vamos a renovar todo, pero lo que sea es bien recibido, ya sea en dinero o en materia. Pues chicos, ojalá y esta iniciativa tenga eco en la sociedad y sobre todo, amigos del auditorio puedan contribuir a este proyecto de reconstrucción del tejido social, porque prevenir ese tipo de adicciones es importante y sobre todo hoy en donde pues la droga, el alcoholismo son situaciones que han agarnado terreno. Pues chicos, Ingrid, Santiago, pues les queremos agradecer que nos hayan visitado y sobre todo hacer este llamado a la gente. No, más que nada, muchísimas gracias a ti, mi Samuel, por aceptar que, pues, la invitación, ¿no? O sea... No, claro, estamos abriendo siempre para este tipo de situaciones, aunque nos corran algunas amigas, ¿eh? Aunque nos corran algunas amigas, ¿eh? Aunque nos corran. Pero bueno, pues chicos, esta iniciativa de Rayos de Luz, apóyenla, porque va a estar con una causa que yo creo que esta causa tiene muchas cosas muy buenas, así que apóyenlos, van a estar en las calles, van a estar en las redes sociales y ojalá y contribuyan con esta situación. Vámonos a una pauta comercial. Gracias, chicos. Regresamos. Enzaballes.com Radio, edición de fin de semana. Después de este corte, continuamos.